Que dos nenas, que dos nenas, le voy a meter mi morcilla negra en el oro Que dos nenas, en el oro, mi morcilla negra en el oro Te vamos a coger en el oro, mi morcilla negra en el oro Te voy a meter la pija en la boca, te voy a meter la pija en la boca Que dos nenas, la pija en la boca Vení, vas a ver, te vamos a coger la pija en la boca, en el oro, toda la pija en la boca va a saber lo que te vamos a hacer, te vamos a desvirgar, vamos a coger otra vez te voy a meter la pija en la boca, mira que no tienes mamita, te voy a meter la pija en la boca te voy a meter la pija en la boca, quiero nena, quiero nena le voy a meter mi morcilla negra en el orto te vamos a coger en el orto